¿Qué pasa con la salud de Romina Gaetani? Es la pregunta. Habrá denuncia por mala praxis, ya está trabajando el abogado Ignacio Trimarco en su causa. Tenemos nota, obviamente, con Trimarco que nos va a comentar todo lo que está pasando, porque fue una denuncia, es una denuncia, en base a una internación que tuvo muchas ideas y vueltas y de la que hubo muchas dudas. Hubo muchas dudas, nosotros seguimos casos de hace unos días, nuestra producción está hablando, o tratando de comunicarse, hablando es una manera de decir, con Romina, que ha tenido problemas respiratorios, que estuvo internada, que fue desatendida, por decirlo de alguna manera, porque estuvo en una clínica y no fue atendida, según ella, de la manera que ella necesitaba. Ella hizo este descargo en las redes sociales, donde contó un poquito de lo que estaba pasando, la familia también de Romina estaba muy preocupada. Nancy, vos fuiste una de las primeras que te enteraste de que ella estaba internada. Sí, yo vengo hablando con ella desde el fin de semana, esto pasó el día viernes, ella se empezó a sentir mal, con problemas respiratorios, llegó a la clínica Basta Rica, ahí le hacen los estudios, ella lo que me dice es que, bueno, se descartó de plano una neumonía, que era el temor que tenían, que tenía una bronquitis intermedia, que no llegaba a ser aguda, pero que se complicaba la situación porque ella es asmática. Entonces le dicen que se quede internada en la Basta Rica, esto es el viernes a la noche, yo hablo el sábado, hablamos en estos días también, no salía de la internación, estuvo acompañada por su mamá en todo momento, estaba que se sentía mal, pero que estaba en principio de muy buen ánimo y este ánimo fue cambiando con el correr de los días. Bueno, finalmente ayer ella me cuenta que se seguía sintiendo mal, que seguía internada, que quería un traslado y termino hablando también con Trimarco que interviene en todo esto. Y vos decís, ¿por qué interviene un abogado si es una cuestión de salud? Bueno, lo que me explica Trimarco es que evidentemente hay cosas que ellos suponen que quizás no se hicieron bien, tenemos un audio de él explicándolo correctamente. Una nota que vamos a ver en un ratito también. Claro. Entonces, bueno, ella finalmente ayer fue dada de alta, está en la casa, se está recuperando, está un poco mejor, pero Ignacio Trimarco está analizando la situación porque cree realmente que no se la ha atendido como correspondiente. Sí, en todo caso hablamos de negligencia, ¿no? Claro, ese sería aquí el término. Ella lo que había posteado es como que sigo acá y ningún resultado positivo, digamos, como que estaba igual que como entró, por eso ella siente que no hicieron nada en la clínica. Podemos ver el video cómo era que Romina en primera persona contaba esta historia, cómo estaba, cómo se sentía lo mal y que no estaba siendo del todo atendida. ¿Lo podemos ver a pleno? ¿Puedes decir, mami, que me voy a mejorar hoy? Obviamente que sí, vos tenés dudas. Por supuesto que vas a mejorar. ¿Ustedes qué piensan? Totalmente. Mi mamá se hace la conductora y yo siento que estoy de mal en peor. Pero bueno, vamos a ver qué dicen los neumonólogos hoy. Día, ingresé el viernes, sábado, domingo. Pensé que iba a tener hoy el alta. Pero no, aquí estoy. Ella esperaba el alta y obviamente eso no sucedió. Ahora sí está en su casa. Ahora está en su casa. En este momento estaba yendo Trimarco a otra clínica. Ella va a seguir atendiéndose y va a hacer una interconsulta, pero ya se fue a su domicilio. Sí, porque obviamente la escuchábamos un poquito de mejorada de la voz y no sabemos si está mucho mejor. Lo cierto es que si no fue atendida, entró por una dolencia y no fue del todo atendida, bien atendida, digamos. Esto es lo raro, ¿no? Que te dejen internada, que te digan que cuando vos estás en una situación para llegar a la internación es porque medianamente, no sé si en estado de gravedad, pero medianamente algo no anda muy del todo bien. Entonces mínimamente lo que podés exigir es que te vayan dando un parte médico o un resultado de distintos estudios que se supone le habrán hecho.